Aleluya No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te vas Aunque con lucha yo te seguiré, aunque con pruebas yo te seguiré Aunque con lucha yo te seguiré, aunque con pruebas yo te seguiré Diga lo que venga yo te seguiré, diga lo que diga yo te seguiré Diga lo que diga, que venga yo te seguiré, diga lo que diga yo te seguiré Gracias a Dios, hay momentos de nueva, seguimos adelante Dios quiere poder, y Cristo quiere poder No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, oh Jehová Aunque con lucha yo te seguiré, aunque con prueba yo te seguiré Venga lo que venga yo te seguiré, diga lo que diga yo te seguiré Diga lo que diga yo te seguiré Te agradamos Espíritu Santo, abre lo que abre No te dejaré, oh Jehová Me pierde el respeto No te dejaré, oh Jehová No te dejaré, oh Jehová No te dejaré, oh Jehová ¡Si te dejaré, oh Jehová Me pierde el respeto No te dejaré, oh Jehová